Hola, muy buenas chicos, aquí estamos en un capítulo más de Slane en el que creo que debe ser ya prácticamente la parte final del juego Imaginaos que está todo rojo ya Así que vamos a ver ¿Qué nos espera? Mira, tenemos aquí al boss Vamos a volver a pelear contra el ogro Mejor a cero Uff, me lo he comido Joder Nada, lo he hecho muy mal, ¿eh? No sé con qué le debemos hacer más daño Toma Toma Vale Ay, no me acordaba de esto Hostia Se ataca en nuevo Uff, me he salvado de chiripa, ¿eh? Joder Por hacer el tonto ha sido esto, ¿eh? Vamos, no es muy difícil No es demasiado difícil Tiene tres mecánicas Que las hemos aprendido rápido Vale En esto Luego nos tira el rayico El problema es que tengo que hacerlo para el otro lado El rayo Toma Ya me acerco yo para que me intentes pegar Toma Asaltas Yo te pego Toma Toma Ya, toma por culo el ogro Alá Yo strong, little man Strong and that horse Vale Que matemos al malvado feo ese Press attack Vale Nos hemos pasado la pantalla O sea, estábamos al final Me había quedado justo delante del boss Vale Ahora nos teletransportamos a otro sitio Volscaster Vale, ya vamos al final Ya vamos a por el último Ahora parece que sí Ya nos va del tirón Ah Sí me ha dejado Ah, vale, no Si ya peleamos contra el boss final Toma Tía Tengo que cogerle El rollito Uff Vale Vale, yo creo que tengo que ir cambiándome el arma Según él Vaya haciéndome una cosa u otra Vale Ahora lo que tenemos que pillar Es Ehhh ¿Ves? Sí, 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 sí Tal cual Es que el 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 golpe que hace es muy raro ¿Sabes? Toma 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 Te va a revivir otra vez Ah, bueno Ha aparecido aquí Ja ja Al contrario Esto acaba de empezar Hostia Hostia Es un dragón Uh Me la comí Joder Tío O sea Ahora tengo que volverme a hacer al bicho este Ah, no Ah, no Vale Ya está aquí El Transformado Vale Me va acá Me tira el Fuego del demonio este Toma Toma Vale, yo creo que voy a usar la espada Ese rayo Que me pilla Vale Venga, puto Me lo comí Es difícil este cabrón Venga, puto dragón de mierda Voy para allá Que no me queme la cara Vale Y ahora por lo que hago Si me pongo para acá ¿Me persigue? No Vale Vale Tengo que mantenerle la distancia Está mierdoso este Vamos a empezar a tirar otra vez su mierda Joder Me cago en la puta Nada Te odio Puto dragón Porque es que además No puedo frenarlo ¿Sabes? Tengo que hacer las mecánicas No puedo hacerle parry Como a los demás De otra manera Joder 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 Una puta bola de fuego Hostia Me lo he comido Me lo he comido Te odio Te odio Puto dragón Vale Vale, creo que la mecánica Vale, creo que la mecánica más o menos La tengo Lo que pasa es que el bicho es tan grande Que no veo bien Y claro Eso es una jodienda En el Gepeto Tengo que darle Otra vez Jodete Vale, ahora me tira fuego Para quemarme Vamos a ir para acá Otra vez Te caes Y yo te reviento la cara A espadazos Vale Mierda Me lo comí Joder Con lo bien que iba Coño Hostia Yo venía todo directo Porque pensaba Que ya lo dejaba Stuneado con dos Tío Vamos a probar Con el hielo A ver Que le quitamos Con el hielo Ya por probar Sabes También porque el hacha Tiene un recorrido Bastante más amplio Un recorrido Más amplio Y es más fácil Golpear Al feo Que la espada Le da más veces Que el hacha Pero tiene un recorrido Un recorrido Bastante más amplio El hacha Que el Fallaste Me lo comí Mierda Mierda Fuego Joder Tío Es que los tira Muy seguidos Coño Me he olvidado Me he olvidado Que era lo primero Que hacía Era el fuego Venga cabrón Te voy a matar O sea Ya puedes Toma Ya puedes llorar Toma Que pega mucho más rápido Esto Vale Fuego Vámonos Es que me tiro Cuando ya le he dado Dos veces Y no debería hacerlo La verdad Tengo que esperar A ver Cómo se cae Porque es que Cuando pasa A tres Es cuando me revienta El cabrón Ay mierda Rayo Vale Fuego Menos de media vida Ahora creo que ya son Tres golpes Y el fuego Va Infinitamente Más rápido Me cago En la puta Más fácil Con el hacha Devolverle Los proyectiles Vale Vale Cabrón Si lo matamos Ya Al desgracias Se cae Y creo que esta es la última Que se cae Con dos golpes No No Esta Vale Le queda poquita vida Ya Nosotros nos ha dado Un golpe Ahora Vale Vale se va A volar Vale se va a volar Porque lo manda Hijo de puta Lo manda Cuando todavía No he terminado De volver El primero Claro Y me quedo Ahí atascado Sabes Se va para arriba Vale Es que el hijo de puta Lo manda Tan rápido Vale 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 Le queda poco Ya Le queda nada Tío Nada Nada Por favor Ya lo mato Así Sabes Uy Ahora cuando bajes Te peto A tomar Por culo Hijo de puta ¿Cuántas vidas Tienes más? Gaya Otra vez Time return to void My son Tan Chico de puta Y Uy Un 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 Joder, tío No sé cómo Hacerlo este, tío Es la espada de fuego No, hago una puta mierda de daño, tío No sé cómo mierda hacerlo, eh Te lo digo en serio Toma lechazo Vale Me puedo tirar la vida aquí, eh Vale, si le pego a él Si le pego a él, eh Suelta magia Ahora Me he columpiado Vale Tengo que tomárselo con mucha calma, eh Por lo que veo Lo doy He pasado Muy poco a poco, eh Te lo puedes ir cargando Con esta técnica Oh Casi me pilla, eh La bola Venga Me queda un toque, eh Realmente Esta partida Está un poco Trillada Vale La bola va siempre Donde estemos nosotros, eh Pero devolviendo Sus bolitas Hostia Ha sacado Tres esta vez O sea No me lo esperaba ¿Ves? Bueno Es pillarle el rollo, eh A esto Venga Con tus propias bolas Te hago bastante daño Golpes normales No le hago una puta mierda Todo es devolverle Sus ataques Hay que ponerse en medio Y ver para donde la tira Y luego nosotros En consecuencia Nos movemos Para acá Te doy un toquecito Por si las moscas Venga Joder Ahora he tardado mucho En saltar, eh Me la he comido Por eso Espera demasiado Estoy fallando ahora Vale Estamos para acá Se empieza a tirar Dos mierdas Pero claro También le hacemos Más daño Nosotros Porque le devolvemos Dos bolas Pero Ya me ha golpeado Varias veces Y estamos ya Al borde De la muerte De la muerte Hay que saltar Hacia adelante Mierda 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 Es difícil, eh Joder Joder Esta me ha salido mal De entrada, eh Mira tío Me mato No voy a estar ahí Peleando a lo tonto Venga Dale chicha Joder Joder Que Paco Que Paco Chaval Venga Mátame Mátame Te haces muy pesado Te lo digo en serio Mátame A ver si me agacho Oh Viene para acá Nada Estas veces No le he dado Coño Pues me ha ido mejor Golpearme con él Que con la bola Esa de energía Venga Venga Yo es que ya no sé Como Que más hacerle Porque esta es la técnica Sabes Lo que pasa es que Las putas bolas Como a veces Hacen unos movimientos Un tanto extraños Pues te joden ¿Ves? Hacen esos movimientos Chungos Y te joden vivo ¿Ves? Mierda Vamos con la de acero Y ya está Ya estoy muerto Prácticamente Prácticamente ¿Ves? Bien Mínica a ver si es que la posición que estoy cogiendo no es la que toca me pongo aquí creo que es más fácil de saltar porque van más directas si me parece a mi que si si me acerco más es más fácil de saltar como que me da igual no no la última me da por culo que no lo sabes tú bien el por culo que me da la última bola va acá y salto para adelante va acá y salto para adelante va acá y me como esto para adelante va acá y salto para adelante y me lo como bien No, tío No va bien así Hostia, tra, tra No va bien así, tío, ya está No va bien A ver, me pongo al final La química La química En la esquina En la esquina Me la pongo mejor En la esquina Tampoco va bien Porque no se las devuelvo ¿Sabes? Tengo que haber una posición, tío Para que esta puta mierda vaya bien Empiezo a tirarme dos Vale Vale Esto es... Es que no perdona El hijo de puta, eh Oye Si cada vez que le disparo Me suelta Mierdas Puedo estar dándole todo el rato ¿No? No Prácticamente todo el rato Me he muerto otra vez Hijo de puta Te odio Te odio Te odio mucho Porque eres un hijo de puta Mucho mejor esto Porque le voy quitando vida Y además me va rellenando La magia Y tengo magia todo el rato Vamos, todo el rato Todo el rato no Pero... Voy teniendo magia Aunque sea poquita Pero le voy quitando Vamos, mucho más mejor Toma, puto Dame magia Vamos, todo el rato 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 He saltado por hacer el parguela Toma, toma, toma Uh, no me ha dado de milagro, ¿eh? Joder, tío Joder, tío Joder, tío Toma, 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 toma Lo que me molaría sería poderme curar la vida de alguna manera Ya sería la polla, ¿eh? Bueno, ya le tengo el rollo cogido, ¿eh? La magia esta yo no me había quedado con este rollo De darle con la magia Cuando se pone en medio Puede dar un toquecito de estrapa para rellenarte más la magia Y puedes estar disparando todo el rato O cuando viene para acá Y así tienes magia todo el rato ¿Cuál es el problema? Que hay un momento en el que te lanza tres putas oleadas de bolas Me he hecho el subnormal Coño Coño Anda, a ver... Je, 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 te pillé Vale, creo que ahora Lo tenemos todavía mejor Porque averiguo una cosita ¿Lo habéis visto? Me voy hacia él Y las bolas prácticamente ni me ven Y es infinitamente más fácil de esquivar Venga, equipo Que podemos Ahí estamos Vamos Un par de toques más ¡Estás muerto, hijo de puta! ¡Muere! ¡Por fin! ¡You have bested last! Coño, ¿me he muerto? ¿Cómo va eso? Vale, Bajorin es la espada No me voy a enterar de nada ¡Ja, ja, ja! Muy bien, chicos Pues aquí está El final de este juego Nada Lo de siempre Que os cuento Que agradecer especialmente A todos los que habéis seguido la serie hasta el final A todos los que habéis visto Todos los capítulos De este fantástico juego indie Y nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Y os ha entretenido Dale like Y suscribiros Os dejo con los créditos Y'all ready for this Alrighty ¡Suscríbete! Chau .